Si tienes muchos productos y algunos de ellos no contienen atributos ni variaciones y quieres agregarles, el problema es que en WooCommerce normal para saber cuáles no contienen atributos o variaciones tendrás que revisar producto por producto y eso va a llevarte mucho tiempo. Es por eso que en este video te mostramos cómo encontrar productos sin atributos ni variaciones usando el editor masivo de productos WooCommerce. Este plugin contiene una herramienta de búsquedas avanzadas con la que puedes filtrar tus productos por estado, fecha, categoría, etc. Además podrás hacer cambios masivos. Puedes comprar el plugin usando el enlace de la descripción del video. También te dejamos el enlace a nuestro tutorial escrito. Si quieres encontrar todos los productos sin atributos y agregarles usando la hoja, para ello usaremos la herramienta buscar. Aquí tendrás varias opciones de búsqueda, pero vamos a habilitar los filtros avanzados. Selecciona el campo atributos del producto. Y como lo que queremos es filtrar los productos sin atributos, en valor dejamos vacío y ejecutamos la búsqueda. Ahora todos los productos sin atributos se han filtrado en la hoja. Para poder editarlos, primero iremos a la columna color del producto. Y seleccionamos colores para cada producto. Si quieres agregar varios colores, solo debes separarlos por una coma. Ahora haremos lo mismo con la columna tamaño del producto, seleccionando tamaños para cada producto. Una vez que hayas agregado los colores y tamaños que desees para los productos, solo haz clic en guardar. Ahora todos los productos tendrán atributos de tamaños y colores. Como ves, usando el editor masivo de productos WooCommerce no tienes que abrir muchas páginas para poder hacer cambios rápidamente. Puedes comprar el plugin usando el enlace de la descripción del video. Visita nuestro sitio web para más asistencia en el chat en vivo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para más video tutoriales.